¡Suscríbete al canal! No Valkyrie, Fukaji, se llama Fukaji, es de Fukaji Inevitable de Simagi, bueno no sé si está bien dicho pero eso aparece aquí, así que vamos a estar reaccionando a la versión corta del anime y luego a la versión full subtitulada. Este es un comentario que saqué al azar de una publicación que hice en mi pequeña comunidad, vi dos comentarios que se repitieron con este ending, así que bueno, tal vez esté agarrando otro al azar para reaccionar, pero bueno, este toca esta vez, así que vamos para allá. Chumatsu no Valkyrie, Ending 1, vamos para allá. No he visto el anime ni nada, así que no sé. A ver a qué se refieren las imágenes. Oh, ahí esa nota. No me esperaba esta explosión, venía muy tranquilo. No me esperaba esta explosión. No me esperaba esta explosión. No me esperaba esta explosión. Vaya, vaya Me dejó sin palabras Ya, vamos con la versión full Vamos con la versión full No, no A ver Es que ya parte Y aparte con Y tiene como un aire Un poco De esto, vals Es un poco Me atrevería a decir incluso depresivo Los acordes que ha tocado la guitarra Y Y un piano muy, muy grave Como las últimas notas del piano Marcando Ah, no Ahí se fue el piano Oh, el espacio que dan aquí Aquí una Una nota de la voz De la melodía Y la voz doblada en el coro Para darle todo el poder No Y ahí lo entrega todo Lo entrega todo En este tono agudo Oh, tiene mucho sentimiento Esta parte del coro Y el ritmo de aquí De la batería Oh, y esa progresión de acordes Disculpen No sé cuánto rato lleva la cámara desenfocada Pero eso siempre pasa Cada vez que me emociono La cámara se desenfoca Es ya tradición Bueno Vamos Vamos a seguir Lo que comentaba Es que aquí Marca acordes Y aquí va cambiando Muy seguido Acá termina en el opening normal Oh, es muy triste Muy depresiva esta parte Ojo, que dola la voz Y la otra voz va cantando Como con más aire Como más susurrando Oh, el efecto que le da Oh, es que los espacios Que dejan de silencio Tan increíbles Estas notitas Notitas Muy sueltas del piano Claro Claro Es como un poco Una especie de baile Oh, es que A ver, a ver Disculpen por recogerlo tanto Pero es que esta parte Oh, la batería Solo de guitarra de fondo Oh, y el bajo Los violines Los violines Esperen a ver esto El ritmo de la batería Y creo que todos los instrumentos Apoyan lo Eso Mientras la voz Mientras la voz Mientras la voz Oh, yo cerrando los ojos para centrarme en esta parte que sentí que tenía mucho sentimiento Tiene mucho sentimiento Sentimos al cantante aquí Casi se puede sentir que está llorando Más sentimiento A esto no se le puede poner Oh, se me pone la piel de gallina Oh, la guitarra como entra A ver Oh ¿Cómo pone esta voz? Oh, la guitarra como entra Oh, la guitarra como entra Oh, la guitarra como entra Oh, mi piel, mi piel no puede más Oh, la guitarra es muy cruda, muy cruda Un acorde ahí para dejarlo abierto No, un acorde muy abierto Eso Algo muy malo ocurrió aquí Algo muy malo ocurrió aquí para dejarlo así a este ending No, esto No sé qué pasa en este anime Pero este ending está lleno de emociones Lleno de sentimiento Lleno de tristeza Lleno de depresión Algo muy malo pasó aquí Algo muy malo A ver Quiero prestarle un poquito de atención a la letra Algo muy malo ¡Gracias! 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 Tremenda letra Creo que me metí mucho en la canción Pero me dio Me dio tristeza Me transmite mucha tristeza esta canción Lo que no la hace es estar mala Está buenísima Pero Ustedes saben que a mí me gusta Me gusta mucho meterme en la trama Conectarme con la canción Conectarme con los animes Si estos lo logran Y ya está Lo logró No sé ni de qué trata el anime Pero lo logró Lo logró Lo logró ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, cuánta crudeza! La crudeza hecha música El dolor, la desesperación ¿Se siente? ¿Se siente? ¿Lo sienten? A ver, esta base que viene Ah, el mismo coro Pero es que esa guitarra ¿Cómo se mete aquí? Ya lo da todo el cantante Ya lo da todo ¿Pero es que cómo pone esa voz? Es como si fuese una persona Ya lo da todo el cantante Y aquí al final ya se meten todo Guitarra, bajo, batería El violín está ahí marcando Guitarra, bajo, batería Esta es una de las mejores canciones Que ha pasado por el canal Sin dudas Y tratándose de un ending Doble mérito Tratándose de un ending Doble mérito Yo siempre digo que los endings Hay que prestarle atención Hay que prestarle atención Porque hay joyas como estas Hay joyas como la de Chumatsu no Valkyrie ¿Qué? Ya, lo dije todo Lo dije todo en la reacción Uy, qué temazo Cuánta emoción Cuánto sentimiento De parte del cantante De parte de todo el grupo Se sentía yo Al menos esa fue la impresión que yo tuve Antes de haber leído la letra Tristeza Agonía Desesperación Incluso Un poco depresiva la canción Pero Yo creo que eso es lo que intentaba transmitir La desesperación No sé qué ocurre en la trama Pero Uff 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 No, 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 no Ya Buen arda Buen arda Buen arda God arda God arda Buen arda Todo ardo Todo ardo Y bueno amigos Espero que les haya gustado la reacción No olvides suscribirte Dejar un comentario y un like Yo soy Georgino Y nos vemos en la próxima Chau Chau Chau